Todos gastan en sus regalos, pero yo soy muy inteligente y para ahorrar me consigo una novia el 15 de febrero. Yo tenía una novia que se pareció a su papá. ¡Ay! ¡Tenía bigote! Un día que voy a su casa y que le digo, ¡Señor! ¡Su hija se parece mucho a usted! ¡Y que se enoja! Y me dice, ¡chamaco y respetuoso! ¡Yo soy su mamá! Todo lo que regalan en el día del amor y la amistad es rojo, las flores rojas, los globos rojos. Pero yo quise ser diferente y que le regalo a mi maestra un kilo de citomates y un jugo de betabel. Y que se enoja y me dice, ¡Piquincito! ¡Bien sabes que a mí no me gusta el jugo de betabel! ¡Me hubieras traído uno de zanahoria! El 14 de febrero todo sube. Porque miren, los chocolates suben, las rosas suben, los globos suben. ¡Y más si son de gas helio! ¡Pero aunque me gustan sí! ¡No! Pero usted…